Revelan testimonio del patrullero Germán Cabana, testigo del caso Sarabia. Denunció presiones por sus superiores. El uniformado que preparó un informe sobre el caso conocido en el apartamento del entonces jefe de gabinete, lo entregó el intendente Alfonso Quinchanegua, investigado por presuntamente alterar el documento. En medio del escándalo por el rojo de una maleta con dinero en efectivo del apartamento del entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia, y la prueba del polígrafo efectuado a su ex-niñera, Mara Elvin Mesa, fue revelado el testimonio del patrullero que atendió el hecho en la vivienda de Laura directora del Departamento de Prosperidad Social, DPS. En la declaración entregada a la Fiscalía General de la Nación el 11 de julio, el testigo del proceso contra los cuatro uniformados por sus presuntos nexos con las interceptaciones ilegales hechas a Mesa y Fabiola Perea, la otra mujer que trabajó en el apartamento de la funcionaria, denunció presiones por parte de sus superiores para atribuirse la alteración de un informe. En dicho testimonio, conocido en primer momento por la revista Cambio, el integrante de la Sijín contó que fue el autor del reporte sobre la manera en la que fue abordado el caso el domingo 29 de enero de 2023. Así se habrían configurado las interceptaciones ilegales. Sin embargo, el intendente Alfonso Quintanegua, hoy capturado e investigado por tres delitos, dijo que él iba a entregarlo, momento que aprovechó para alterarlo y entregarlo a la fiscal 101 del Grupo de Investigación de Hurtos de la seccional de Bogotá. Esta funcionaria, con el informe alterado, emitió una orden de interceptación a las líneas telefónicas de Mesa y Posada que fueron presentadas por Quintanegua como aliadas del Clan del Volvo. Cabana también explicó que el capitán Óscar Mojica, jefe de la unidad de Hurtos de la Policía Metropolitana de Bogotá, pidió que atendieran el caso de Sarabia por ser de impacto. Minutos después, el patrullero llegó a la vivienda junto con su compañero José López. Momentos más tarde, acudió el capitán Mojica y tomaron declaraciones a Laura Sarabia. Andrés Parra, esposo a la funcionaria, María Luis Mesa, Manuel José Ávila, conductor del vehículo en el que se movilizaba la funcionaria, y la teniente Sandy Albenía, jefa de esquema de seguridad. Un día después, el 30 de enero, Cabana terminó el informe, pero el intendente Quintanegua lo radicó directamente ante el ente de control. Me pide que le entregue de forma personal el informe y sus anexos del acto urgente realizados dentro de la presente investigación, explicó el patrullero. Trataron de reaccionar al escándalo. Cuando estalló este tema, el patrullero le pidió al intendente copia de los actos que hizo el día de la denuncia por el robo, pero él me responde que no, porque según él, a nosotros no nos iban a llamar. Pasaron unos días y a mí y a la patrullera López nos citaron a una entrevista ante una fiscalía de anticorrupción. Incluso dijo que un día antes de la citación a la Fiscalía Quintanegua le dijo a él y a López que debía atribuirse el informe. El intendente, según la declaración, le dijo, Cabana, pilas con la citación, hable lo que está en el informe. Yo le digo, jefe, es que ese informe que usted me envió está radicado con el día 31 de enero de 2023 y adexaba una entrevista que yo no tomé. Y él me contesta que no, que diga eso, ya que ese informe está subido en el spot. Y yo le dije que no, jefe, que mire que nos van a preguntar sobre el acto urgente, que ya habían pasado las 36 horas y me dice, hermano, cumpla la orden. En su segunda versión confesó que sintió presiones de sus superiores para no seguir hablando sobre el caso. Me he sentido como nervioso. Yo noté el ambiente. Yo sentí que no podía hablar de ese caso más, porque sentí la presión, porque las miradas se cruzaban entre nosotros, entonces tratamos de omitir cualquier información. Actualmente, el informante Ricardo Rafael Sánchez y los patrulleros Dan Alejandro Canizales y John Frey Morales, el intendente Alfonso Quinchanegua y el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza son investigados por violación ilícita de comunicaciones, además falsedad en material en documento público y fraude procesal, delitos imputados por la Fiscalía y que no fueron aceptados por los uniformados.